Y el profesor, ¿cuál sería su participación en este proceso? Sin duda alguna va siendo distinta por los niveles educativos en los que se encuentran. ¿Cuáles serían las características más importantes o niveles que esperaríamos de un profesor? Pues lo primero, que el profesor tengamos la habilidad y tengamos de alguna manera la disposición de aprender. Porque un maestro de educación básica, un licenciado en educación, no estamos capacitados para trabajar en todos los niveles. Eso también es cierto. Nos preparan para preescolar, nos preparan para primaria, nos preparan para secundaria, nos preparan para especial. Pero de alguna manera estamos en esta situación apayasadora de que los maestros tenemos que tener esos conocimientos. Y si un maestro no está preparado, a pesar de que ahora la sociedad pensaría que los maestros no estudiamos, ¿no? Dice una niña de secundaria, maestro saliendo de la secundaria, ¿puedo ser maestro? Pues no, claro que no. Necesitamos también tener una preparación, y una preparación académica basta para poder guiar a los niños. Si un maestro no identifica estas situaciones que parecieran sencillas, pero no lo son, porque son situaciones de cultura general y situaciones de aprendizaje, ¿cómo vamos a poder ser capaz de enseñar? El maestro tiene que empezar a tener una preparación de didáctica, pedagógica, y sobre todo una preparación básica de lo que es, pues todos los conocimientos, no somos optos, pero sí tenemos que tener una cultura bastante amplia acerca de cómo poder encauzar a los niños a los aprendizajes esperados. Y en este sentido, bueno, observamos que ahora los profesores tienen que tener conocimiento de los aprendizajes esperados, las competencias, porque son las demandas actuales. En este sentido, ¿cuál es el... en qué ha cambiado el papel del profesor de manera contemporánea versus el tradicional, que sabemos que tenía un papel, pues, más de autoridad, ¿no? De direccionalidad. ¿Cómo vemos ahora el papel contemporáneo del profesor? El papel contemporáneo del profesor, pues yo pensaría que está más sacrificado ante la sociedad. Antes, como lo decías anteriormente, el maestro era un ícono, ¿no? Estamos hablando que Lucie conoce a un sacerdote, un maestro, un médico, y ahora sabemos que por la sociedad en la que estamos el maestro está lastimado. Lastimado especialmente, donde sonaría chiste, pero es cierto, ¿no? Anteriormente decían, mamá, saqué... saqué cinco. ¿Por qué sacaste cinco? ¿Por qué te faltó estudiar, no? Y ahora mamá saqué cinco. ¡Ay, vamos a ver a tu maestro! O sea, las cosas van cambiando, ¿no? O mamá me regañó al maestro, y el papá lo acción inmediatamente, en lugar de preguntarle la cuestión de la consulta del niño inmediata, la culpa la tiene el maestro. Si el niño no aprende, la culpa la tiene el maestro. Si el niño no se porta bien, la culpa la tiene el maestro. Si la sociedad está lastimada, si hay muchas situaciones que nos rebasan, la culpa la tiene el maestro. Ahora por eso somos sujetos de evaluación, somos sujetos de la sociedad. Y en este sentido, entonces, ¿cuál tendría que ser el papel de los padres de familia para colaborar en la formación de la luna? El papel de los padres de familia sería cumplir con la tría educativa. ¿Qué es la tría educativa? Docente, escuela, padres de familia. En esta situación, el padre tiene que ser activo, y el padre ya nos está dejando una situación pasiva. Únicamente el padre viene a depositar a los niños, porque así lo hacen muchos papás, y el maestro es el que tiene que generar todas las situaciones de aprendizaje. Vemos que lo que trabaja el niño dentro del salón de clases es lo único que hace en toda la tarde, porque el padre ya, por las situaciones de trabajo, por los diferentes tipos de familia, por muchas situaciones culturales y de contextos, pues el niño en muchas ocasiones hace únicamente lo que se trabaja en la escuela. El padre ya no se apoya, el padre muchas veces ya no revisa tareas, el padre ya no tiene esa comunión con el maestro. Al contrario, pareciera que el maestro está supervisando lo que haga el profesor o lo que haga el docente. Entonces, para que una sociedad de verdad funcione y ésta sea elevar la calidad, como lo reza el artículo tercero, pues es que en verdad todos los involucremos en un proceso activo, no en una situación pasiva, donde únicamente la carga la tiene el docente. Y esta es una situación de tres, una triana. Tomar en cuenta la participación de los otros sindicales. Y en ese sentido, alguien que se quiera dedicar a la docencia, ¿qué habilidades podríamos pensar que necesitaría tener para llevarla a cabo de la manera más favorable? Pues yo creo que al igual que cualquier licenciatura que se quiera dedicar a la docencia, pues tiene que tener, pues empezando con estudios básicos. Porque, te vuelvo a repetir, muchas veces pensamos que el maestro puede ser aquel que termine la segunda, aquel que termine la prepa y únicamente. No sabemos que es mucho también que estudie una licencia. Una licenciatura partiendo de los diferentes niveles de educación básica. ¿Cuál sería el requisito idóneo? Pues yo creo que lo más importante sería su gusto a la docencia. Me acuerdo que en la preparatoria decía un maestro, ¿por qué quieren ser educadores? Y lo clásico, porque nos gustan los niños. Y nos decía el maestro, a un pedofilo también le gustan los niños. Y si es cierto, ¿cuál es la visión que tenemos que tener? Pues en verdad, suena romántico, pero así lo vamos a ver. En verdad, saber que el gusto por la niñez, el gusto por enseñar, y saber que esa niñez se va a transformar en el joven del mañana, en el profesionista del mañana. Si en verdad queremos tener una buena educación, pues partir de educación básica. Y aquel que quiera dedicarse a la docencia, pues que tenga gusto por la niñez. Que tenga en verdad interés por la niñez, por la juventud, y sobre todo por las situaciones de aprendizaje y de enseñanza. Y saber que la docencia no es una carrera que nos renumere mucho económicamente. Es una carrera que a pesar de que también uno invierte tiempo en estudiar, pues sabemos que no es una carrera, por ejemplo, en médico, que termina una especialidad, que se hace especialista, y económicamente le puede ir muy bien. En un maestro, o sea, maestros estudian su especialidad, estudian su maestría, tenemos doctorado y no pasa nada, pues sigue siendo maestro. Entonces tener esa situación es una carrera, ¿no? Nos ha hablado de algunos retos en los que se enfrentan, como la falta de apoyo de los padres, la falta de remuneración, la constante formación. ¿Qué otros retos tendría como principales a los que se enfrenta un profesor? ¿Y cuáles serían las alternativas para superar sus retos? Pues los retos serían, yo creo que serían personales. A nivel sociedad no lo puedes cambiar. Yo creo que si uno como docente, partiendo desde tu individualidad, empiezas a cambiar en ti mismo, empiezas a buscar aspectos de formación, empiezas a buscar situaciones de preparación que te lleven a una mejor práctica docente, y empiezan a verlo los padres, lo empiezan a ver los mismos alumnos. No es lo mismo llegar y hablar de mitos y leyendas, o llegar y hablar de relatos de maravilla. O sea, desde cómo le cambias la visión a los niños, de cómo les vas a enseñar la suma y la resta desde un pizarrón, o cómo les puedes enseñar la suma y la resta desde un tablero matemático. Entonces nosotros, nuestro propio reto es innovar, prepararnos, y el reto sería con cada uno de nosotros. Cada docente tenemos que tener esa visión de que la sociedad no va a cambiar. En un momento dado, somos los que estamos en el ojo del huracán, y en el ojo del huracán no vamos a cambiar. Las reformas van a seguir con nosotros, y sería aceptar las reformas con dignidad, y sobre todo con mucha preparación. Pues muchas gracias, doctora. Fue un gusto tenerla con nosotros. Bueno, pues ahí lo tienen queridos seguidores. Sobre todo, si se quieren dedicar a la docencia, tener en cuenta que esto es una vocación, saber qué es lo que queremos hacer en la vida, y dedicarnos a ello con gusto y sin queja, y tener la responsabilidad de afrontar los retos que nos vienen, y cómo, pues nos recomienda la experta, trabajando en ello. Es nuestra responsabilidad asumirla, y pues más bien tomándole el lugar de algo a nuestra contra, más bien teniendo herramientas para afrontarlas de la mejor manera. El Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad, les agradece que hayan estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!